¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu mujer sacamos con un pitufo Vas a ser horas extras para poder ganar Un poco más que plata si no lo va a alcanzar Tú a la vez te comchan a cada uno de los seis Tu mujer salió el lujo ¡Dente Anérico es pitufo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!